Por desobediente le darán un jalón de orejas al director de tránsito José Montiel, quien no cumplió con la primera indicación de la secretaria interina de Seguridad Pública Municipal. Debió devolver la unidad oficial que le asignó la corporación y no lo hizo. 17 directores de área obedecieron menos él. Así lo constató Mariester Estiubarte cuando recorrió los patios de seguridad pública. Las órdenes no se cuestionan, se cumplen. Fue el mensaje que le envió Estiubarte Origel al titular de tránsito. El capitán Montiel trae una camioneta, una rambalizada. Se le instruyó que la entregara, que se le iba a dar otro vehículo para que lo escolten. Hasta ahorita me comentan que no cumplió con la instrucción. Vamos a mandarle de manera oficial y haciéndole un extrañamiento por el incumplimiento de la instrucción instruida por la secretaria. Esta actuación deja en claro la poca participación e interés de José Montiel con su nueva jefa. ¿O será que el capitán está buscando un buen pretexto para que lo corran de la corporación policiaca, donde no hay que olvidar, continúan las investigaciones de uniformados implicados en los últimos hechos delictivos? Con imágenes de Ricardo Vallejo, información de Jonathan Díaz, Adriana Mezquita, Notivision.